El Parlamento de Nicaragua aprobó la Ley del Digesto Jurídico Nicaragüense de la Materia Empresa, Industria y Comercio, la que contribuirá a que los comerciantes, empresarios y en general tengan a mano un marco normativo ordenado. Va a permitir que las instituciones que se encargan de la aplicación de esta ley trabajen de mejor manera la rectoría de la misma. Fue tan importante el trabajo realizado por la Comisión en la revisión y análisis de 880 normas legales que se identificaron 780 normas legales sin vigencia. 40 vigentes, 35 instrumentos internacionales y 18 normas consolidadas, lo que nos da una idea del ordenamiento y depuración que se ha realizado. El Digesto consta de 38 normas vigentes, 34 instrumentos internacionales y 792 normas sin vigencia y 20 consolidadas para un total de 884 normas. Con la elaboración de estos 6 digestos estaremos contribuyendo como comisión para que la Asamblea Nacional cierre este periodo legislativo con la aprobación de 32 digestos jurídicos como nos lo mandató la Junta Directiva y el Plenario de la Asamblea Nacional. En la actualidad, el Plenario de la Asamblea Nacional ha aprobado y a través de nuestra Junta Directiva ha enviado a publicar en la Gaceta Diario Oficial 17 digestos jurídicos. Hemos aprobado adicionalmente 11 digestos jurídicos que aún están pendientes su publicación en la Gaceta. En la edad antigua, el comercio estuvo caracterizado por el nomadismo y es así como se fue formando la idea de lo que más tarde fue denominado como trueque o intercambio de mercancías. Noticias 12, Darlen Tellez.